Música Siempre vamos a estar inconformes con mi vecino porque puso música, con mi vecino porque lo vinieron a visitar Tenemos las líneas de atención, 1, 2, 3, el número de la estación de policía, el número del cuadrante que van a aparecer abajo en pantalla Un día normal, ustedes han visto que hemos iniciado un plan que se llama Caravana de Seguridad ¿Quién lo conforma? Policía Nacional, Ejército Nacional, Inspección de Policía, que es alguien fundamental en este tema de convivencia Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia y hemos estado interviniendo el sector comercio Específicamente los bares, discotecas, sitios donde hay afluencia de personas Ejerciendo ese control con un sonómetro para escucharlos o medir los decibeles que tenemos en el municipio o en el establecimiento Se ha hecho un trabajo articulado, le voy a contar que Vegachí es uno de los municipios que más aplicaciones ha hecho al Código Nacional de Convivencia Somos romperos, ¿cierto? Sí señor, ha hecho al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, tenemos más de 500 aplicaciones por diferentes comportamientos Contrarios a la convivencia, así mismo tenemos ocho suspensiones temporales de la actividad de establecimientos que no cumplen Con la normatividad vigente o establecimientos que han excedido el horario de acuerdo a las órdenes emanadas por una administración local Entonces es un trabajo articulado que se ha hecho en los temas de convivencia e invitamos a la comunidad que también seamos en esta época decembrina Que usted como en su casa va a poner la música celebrando el 24 o ahora el día de las velitas, el 31 Entonces a llamarlos a la cordura, a que nuestros derechos van hasta donde tocamos los de los demás Como primera instancia está la mediación policial, que es no llega el policía simplemente a chocar con la comunidad Sino llega el policía a mediar, a tratar de solucionar un conflicto de convivencia que se tiene entre dos partes, ¿verdad? Sumado a eso, si no, se hace un comparendo y ya es ir a compadecer como él mismo lo dice ante una autoridad competente Que en este caso es inspección de policía El ideal es no llegar a ello, ¿verdad? En tratar de conciliar y de mediar las situaciones que de convivencia o por altos volúmenes puede presentarse en el municipio Tenemos establecimientos que vulneran los protocolos de bioseguridad Por eso estamos haciendo este tipo de caravanas de convivencia con toda la administración local para tener un sustento, ¿verdad? Algo en que nosotros podamos decir, vea, por favor, cúmplanos porque si ustedes no cumplen tenemos que afectarles la actividad económica La ley 1801 que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en su artículo 92 da unos parámetros para poder ejercer las actividades económicas Es ahí donde nosotros llegamos a verificar que los establecimientos están vulnerando esa normatividad vigente ¿En qué? En no tener los elementos de bioseguridad, en sobrepasar la capacidad de personas en el recinto En no tener, pues, o estar bailando porque el último decreto nos dice, ¿qué? Que no está prohibida la venta o el consumo O sea, que si vas a ir a tomar traquito por ahí no puedo pegarme la bailadita, ¿no? No, señor, está prohibido el baile porque ya tenemos un contacto más cercano a las personas Entonces, son esas situaciones que nos dan y bajo la potestad de la normatividad nos dan a una suspensión temporal de la actividad de hasta 10 días Si sobrepasa esos 10 días pueden ser 3 meses Si ya llega a ser reincidente en la falta le puede dar una suspensión definitiva de la actividad económica Que, pues, no nos gustaría tanto llegar hasta allá con un comerciante Hay unos estándares para uno ingresar a una vivienda que debe ser por voces de auxilio o por un caso fortuito, ¿verdad? En el caso de un, como usted me lo acaba de mencionar, que es llegar por un alto volumen Lo primero es tratar de mediar, ¿verdad? Agotar uno de los medios de policía que es la mediación policial Decirle, bueno, mire, hay muchas quejas, por favor, bájale un poco al volumen Es la primera instancia Lo que usted lo menciona, mientras está el policía, lo bajan y ya se van y vuelven a atender otro caso Ya vuelven a subirle el volumen Ahí es donde ya pasa la mediación y empezamos a hacer los comportamientos contrarios a la convivencia Porque ya hay un agotamiento de los medios de policía Ahí es donde ya se hace el comparendo Se puede hacer la incautación del equipo de sonido Dejarlo a disposición de la inspección de policía Ya inspección de policía determina la multa y la incautación Si le da una destrucción al bien o si lo puede devolver a la persona Pero esos son los estándares o los parámetros para nosotros poder el ingreso a la vivienda Es bajo lo que yo te digo, un caso fortuito, voces de auxilio o presencia de pronto un animal peligroso O ya en otras situaciones bajo una orden judicial Invitarlos también, vamos a hacer las novenas en la estación de policía En cabeza de quien habla, comandante de la estación Invitarlos a que lleven los niños, a que compartamos Hacer una lista para una entrega de regalos La natilla, el buñuelo Y nada, los invitamos a ustedes y a todos los televidentes que nos ven A poder compartir esta Navidad en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!